Quiero contarles la historia de un país de dictaduras y dictadores, de poderosos y desposeídos, de olvido y esperanza. No habrá perdón ni olvido para los asesinos de Calderón. El público comenzó a aplaudir espruendosamente. Yo no tengo por qué renunciar ni hacer caso a lo que usted quiera, señor. Los ministros aéreos de Guayaquil contribuyen a fijar los sitios en donde... Rechazo todo honor militar con todas las consideraciones del caso. Sabemos que son los ultraizquierdistas mercenarios del MPD. Que ha caído un hombre, pero se ha levantado una bandera. Hay explotación de los hombres sobre otros hombres. Una pistola dorada y abrir fuego en medio del debate pidiendo a otro diputado. El primer disparo que me dio impactó en el brazo izquierdo acá. Es el momento de recontar nuestra historia y abrir los ojos para entender el pasado y enfrentar el futuro. Esto es historia viva para jamás olvidar.